Bienvenidos sean de vuelta a su auto game peloco chitumor Hoy vamos con SOPAR la barra de la verdad Y bueno nos quedamos en esta parte, bueno No aquí, sino que ahorita ya teníamos que comprar cosas De los, de los Como se llama, de los góticos para que nos hagan Ayuda en eso de la batalla Pero por ahora todavía no voy a hacer eso Porque quiero ir a buscar el otro, la cacería De Jimbo que es acá en el En la granja de este tipo Que es el que mató a los padres de ese De ese chivolo que le ayudó a Olvide, no me acuerdo su nombre Eh, era del chivolo Que le jodió a Carmen con eso de los Con eso de los pelos púbicos Perdón Kenny Ahí está Y ahí está la vaca Con esto tenemos que combatir Eh, vuelve con Jimbo O sea que ese era todo, solo tenía que hacer eso Vaya mierda Vale, eh, no golpear A las vacas, porque seguramente El tipo de aquí es un psicópata Sigue cerrado No lo puedo abrir A ver, vamos a ir arriba Quiero poner eso del hombroso cerdo Que me está pidiendo también algo Pero la verdad es que no tengo idea De donde tengo que ir, la verdad A ver, voy a subir a más arriba A ver Ahí está Listo Déjame en paz, Algor Ya no hay más cosas que hacer por acá, ¿no? Nah, y olvidé cuáles son los botones A ver, no, todavía sigue algo No, hay algo en Canara todavía Alcacería de Jimbo, todavía falta algo acá Y me falta poner acá también eso de Algor Vale, entonces creo que lo que haré Será poner en la casa de Kenny También esa cosa que me pide Y seguramente vamos a tener que hacer algo Con Algor otra vez Así que adelante, vámonos Vámonos, Kenny Tú eres buen tipo A ver, vamos acá También he visto que se puede hacer esto Se podía abrir esto Y yo no sabía Toma, le cabronazo Vamos a combatir, wey ¿Qué te den? Toma ¿Qué pasó? No sé qué carajo pasó ahí Y Kenny Dale al otro Toma Joder Pero un minuto pensé que no lo lograríamos Furia de Elfus Oh, oh Ahí vienen Toma Jaja Furia de Elfus También tú Jaja, tonto No vas a poder hacerlo Porque el garroto está suacaleando Oh, oh Toma Huevón Vale Hay que darle bien Toma Oye, 97 Estoy jodido A ver Toma esto Jaja Oh, oh Toma ¿Crees que en verdad vas a poder hacerme algo? Bueno, no tanto Pero bueno, eso es algo Vale No sé si golpearles Porque eso da bastante sangreado Al diablo Toma Toma Tenemos dificultades técnicas Por favor No se pierda Vale, perdón por la interrupción Pero es que estoy haciendo unas cosas Así que vamos allá Te voy a dar tu merecido, niño Toma Toma Perfecto Pues vámonos aquí Antes de que los niños nos baten A los dos los eliminé Pensé que no podía A ver Capa Vámonos, Kenny Vamos a ver Qué más pueden contar Por aquí A ver A ver Vamos a ver Qué hay acá adentro Papel arrugado No sé para qué carajo Hicimos eso Y ahorita Ni siquiera sé Qué hago acá A ver Hecho algo Ah, ya, ya Para abrir la puerta O sea, que ahora ya podemos sentarla Desde aquí A ver Qué hay por acá A ver A ver Dice Mierda Quería ver Qué dice ahí Ah, llave del almacén De Albor Que hay acá Llave de la unidad De Maki No tengo la llave De Maki A ver acá Guardia del caos Eh, ok Esa What the fuck Oh, mierda Oh, mierda ¿Dónde está la cosa Que es para salir Acá Oh, rayo Six Mierda Cuatro Tres Estás jodido, ¿verdad? Uno Ah Y ahora Todos estos equipos electrónicos y eléctricos que ves Están en Y nunca se desplazan Desplazando la tierra De un poder de la tierra Y desplazando la humildad Into una profunda Tres Sin luces O el aire O el poder de la humildad Por el poder de la humildad Y los elementos ¡MBrite de la humildad! ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo carajo hiciste todito esto, Botters? ¿En serio? ¿Cómo? A ver... Ah, aquí está el niño caos Dougie habló de ti y dijo Que haces una gran alibi General desorden, ok Y ahora que más tenemos acá, tenemos Ah, tú lo accionaste, verdad Ah, aquí están estas cosas que son del General desorden que hizo todo eso con el Con el misterio A ver, está todo eso de quién podía Ser misterio, ambos, ya todos sabemos Que es Kenny, aunque yo, no, la verdad No lo sabía, yo pensaba que era otro personaje A ver Que más tenemos por acá A ver, que hay acá Cosas, perros De generar caos Aquí hay otro chimpoco, aquí hay otro chimpoco Dale Chimpoco, no A ver, vamos a ir por arriba Eh, exactamente Qué tengo que hacer acá, o solamente me dan Un objeto, a ver Objetos, nada más Aquí hay algo más, pero, ah, espera Con el sensor del culo Puedo agarrarlo A ver, ahí está Qué tenemos aquí Casco de escuadra Vale, vamos a ver cómo es este Ah, es de nivel 6 Me lo quedo Y ahora para modificarlo Este es Gana un EP cuando te curan Los ataques de distancia Flingen 5 más de daño Este es de nivel 8 No puedo usarlo Eh, añado 7 armadura Perfecto, esto me lo quedo Ok, entonces ya tengo otra más Esta está chévere Ok, ahora ya he hecho esto Vámonos Vámonos Bajando Me encontré un casco chévere La verdad es que aún no sé cómo podré seguir adelante Y eso que ni siquiera sé cómo voy a poder ganar a todos estos tipos O sea, me van a matar a la hueva Vámonos Tan, 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 tan Vámonos de aquí Ok, ahora creo que debería comprar Nuevo mensaje a la señora Mojón Me pregunto qué quiere esa mujer Un nuevo amigo A ver, que dice Mi marido sigue pensando que soy fiel ¿Te lo puedes creer? Cariño, es un mensaje público Todo el mundo puede verlo Pues me alegro de que te Que se enteren Porque estoy harta de vivir con una Con una prisionera ¿En serio? ¿Y con quién carajo le hiciste infiel? ¿Con un Mojón? Te daré un buen precio Vale, entonces en equipo Creo que acá está, ¿no? Traje gótico Gorro gótico Guantes góticos Pañuelo hip hop Cabecera hip hop Estos son de nivel 1 No me digas que Toma, toma No puedo eliminar a este tipo Ok, entonces A ver, a ver el mapa Ah, no Esto de los góticos Yo ya tengo que ponerme esto Es de nivel 5 Aunque me agrade Ya tengo uno de belts Y guantes góticos Ya está Ok Ya estoy todo gótico Más o menos Objeto cumplido Comparte una gorra gótica Cómprate ropa gótica Cómprate unos guantes góticos Ok Entonces ahora ¿Qué es lo que falta? Un mensaje del señor Mojón A ver, ¿qué dice? Aquí estoy No olvides que la navidad Está de vuelta a la esquina Ya pasó navidad, amigo Ok Ahora entonces ¿Qué es lo que faltaría acá? ¿Qué hay? A ver Inconformista Beber café Bastante gótico Compra algo en el Tosca oscura Ok ¿Qué más hay? También está lo de Al Gore ¿Saben qué? Voy a ir a Al Gore Porque quiero terminar esa misión ¡Teme! Ok, quiero terminar esa misión de Al Gore Pero no tengo idea De dónde Debo poner esa cosa Del que lo me pide Toma Cabrón Me ha golpeado Yo le golpeé primero Mierda Ok, se acabó Huevón débil ¿Quién? Toma Débil No está débil Con eso Vale, ¿saben qué? Le voy a... No, 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 no No voy a usar mis habilidades Con este tipo Encanto No creo que le ayude El encanto Toma Va, peor Va, tiene más de mil Toma Ay, hijo de perra Vale, voy a lanzarle mis botellas Toma, 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 toma Ahora está sangrándose Eso es bueno Así que ahora A darle, Kenny Toma Chúpate esa Lo malo es que yo tenía el escudo Y ahora ya no lo tengo Joder Vale Mis habilidades puedo usarlas Y también puedo usar invocación Pero solamente dos ¿Qué pasó conmigo? Ah, no, no Yo no los he usado, ¿no? Los he usado para el día anterior Así que debían haber quedado, ¿no? Lático de cuero sin curta Y trozo de caca No quiero usar esos todavía Los usaré cuando tenga bastantes enemigos No solamente con uno Y tengo la habilidad de romper las pelotas Usaré las pelotas A ver Mierda, mierda Ok, la cagué ahí Chúpate esa Ok, le he quitado bastante de vida Así que eso sí sirvió Toma Ahí va Sí Uy, se sale sangrando todavía Toma un poco Toma Pum, bitch Que te di con todo y asqueo Ok, ahora darle Dale, Kenny Vamos Ah, solamente uno de ataque Esa es una mierda ¡Ya está! Ok, listo Eh, me faltan dos vagabundos más ¿Dónde pueden haber más vagabundos? A ver, ¿aquí qué hay? Ah, nada interesante ¿Dónde debería poner esta cosa que me pide Algor que lo ponga? Porque ahí lo único que veo es esa cosa que está ahí arriba Pero No hay nada Pobrecito del huevón A ver, creo que podría subir por arriba de acá A ver, voy a intentarlo Creo que por acá Ah, miren, acá está A ver Ahí está Ahora sí ya puedo subir ¡Bien! Yo pensaba que no se podía Ok, ¿qué tenemos aquí? A ver Garrota sagrada Sangriamiento A ver, ¿qué poder? No, a nivel 2 Ni cagando Y acá está de los hombres o cerdo Listo Objeto quitado Maldita sea con esto de la punta de carga Vuelve con Algor Bueno, entonces ya le puse toitos Vámonos Algor, ¿dónde está? A ver, no me acuerdo dónde estaba Algor Eh, no, esta es la cacería de Jimbo ¿Toy aquí era algo en la cacería de Jimbo ahí? Pausa Hola, José Ok, a ver En la cacería utiliza la naranja sangrienta para encontrar y derrotar No, todavía no hago eso A ver, está... ¿Dónde estaba Algor? No me acuerdo dónde estaba Algor Eh, no, esta es de la iglesia Este es cacería del callor Jimbo Y objeto de eso para hacerlo Ah, no está ahí A ver, a ver, ¿dónde estaba Algor? ¿Dónde estaba ese puñetero Algor? Ah, no me acuerdo Ah, no me acuerdo Joder, a ver, seguramente va a aparecer en cualquier momento Ah, no No, esta es la caca de la cacería de Jimbo No, creo que voy a tener que volver por acá nomás Vale, entonces Lo que tengo que hacer ahora es encontrar la cafetería de Twig para conseguir café Otro mensaje del señor mojo, no me jodas Ok, vamos a ver la cafetería de Twig para comprar café ¿Cómo carajo quieren que compre café con esos huevones? Bienvenido a mi coche de café Gracias por ayudarte a Twig en la sala de atrás Si, si, si Voy a comprar A ver, poción de velocidad Eh, no tengo ya Tese de Bros Twig Eh, este será, ¿no? Ahí está Objeto de misión Encuentre café Mierda Hola ¿En serio? Eh, no sé Combatir con ustedes O ir con los elfos Combatir, huir Combatir, huir Combatir, huir Combatir Yo no fui Ok Ok Ya lo sé Iba a perder Usa ataques Ok Tierras élficas El reino elfo Hola, ¿cómo están? Yo solamente pasaba por aquí Tomando dragos ¿Qué es lo que pasa? Anda, Stan Y el nuevo niño ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es tu nombre? Él no habla, Elf King Él cree que es Hot Shit o algo Pues, ¿qué esperabas? No hablo mucho En el juego No me digas ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No me digas ¿En serio? ¿En serio? Toma eso Vale, no confías en mi Vale, la poción de agua, estoy curado Ah, no te entendi Restauración de equilibrio ¿Cómo quieres que haga eso? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Destruye el estandarte del lago tieso Destruye el ataque Destruye el estandarte ¡Va! ¡Cuántas misiones me han dejado este tipo! Ok, ¿qué más hay por acá? Ya lo sé, niño No, creo que voy a tener que combatir con él más tarde Tierra Zéficaz El hermoso paisaje de este lugar Me trae recuerdos de cuando vivía con mis padres en aquella época de los años 60 ¡Joder! ¿De qué carajo hablo? Vale, vámonos de acá, sino después nos joden a todos ¿Se puede abrir esto? Díganme, por favor, que se puede No, no se puede, vale, vámonos ¿Por qué carajo estoy en las tierras de aquí? Si solamente quería... ¡Ay, por fin otro de los Twix! No me digas ¿Te fieres a tu hermana? ¿Te fieres a tu hermana? ¿En serio? No, te entiendo A ver, ¿qué hay acá? Ah, no, aquí hay... ¡Uy! ¡Una guacha de nivel 5! Ok Ok, a ver Te tienes de armadura Eh, traje escolar Pausa, reparar, recuperación Ganas 50% ¡Uy! ¡Sí! Esto, me lo quedo Y uniforme de junglar También me lo quedo Y guantes de junglar también me lo quedo Vale, para vender En equipos Te puedo vender ¡Joder! ¡Me quedas muy poquito! Joder, trader, te lo vendo El camisete trader Eh... El gorro béfico Te lo vendo Y... No, es el gorro de cuero No, el gorro de cuero no En sí lo tengo A ver Entonces En armas Te puedo vender Eh... Esta El arco I Están haciendo mucha bulla Eh... La muleta de Jimmy Te la vendo también Esta cosa no La velota Te la vendo Y... Creo que eso sería todo Ok, te vendí un montón de cosas Pero al menos así ya tengo más dinero Vale, ahora debería ver el... Las habilidades Sí A ver, ¿qué tengo? La de las pelotas me está dando bastante Así que la voy a recuperar esa Ah, comida de rancho Ok, a ver ¿Cuántas misiones tengo ahora? A ver Tengo estos A ver Tengo algunas Los guantes góticos No, no Quería ver las misiones Maldita sea Sí Sí, un amigo más Si alguien vende pastis Avisar No me importa De qué tipo A ver ¿Dónde está? No, estos son de los amigos Joder ¿Dónde está? Ah, no En el mismo mapa, ¿verdad? Sí, en el mismo mapa era Vale ¿Cuántas misiones? A ver Acá tengo una Restaurar del equilibrio Destudia la estandaría De los humanos En los vecindarios del señor Y acá está Destudia la estandaría No sé si acá estaba Algor O dónde estaba Algor Bueno, ¿saben qué? De paso que me voy Voy a ir a Es que no sé Pues Voy a ir a No me digas que no tengo que ir Hombre o socerdo Informa a Algor Ah, acá está Algor Así que me voy por acá Ok, vamos Chimmy Espera Chimmy ¿Dónde está Kenny? Yo tenía Kenny Tenía a Kenny ¿Dónde está Kenny? A ver No, no Yo quería quedarme A ver ¿Dónde está? Grupo A ver Tengo a Jimmy Tiene acceso al poder Jimmy de todo tu taul Con cimiento de tu grupo Con Kai Tengo Stand dirige a puntero láser Enmantarse a pelotas De objetivo Y envía a Stanky Para atacarlo Por ahora te quedaré con Jimmy A ver ¿Qué es lo que habrá? Ahí está Algor Ya lo hice No me digas Eso es uno de esos antiguos comunicadores Llave del almacén de Algor Objetivo de incompleto Vuelve a Algor Ve a la base de Algor Ok ¿Qué es lo que tengo que hacer en tu base? En el almacén ¿Verdad? Chan Chan Sí A ver Los sensores han detectado un nombre asociado bajo la superficie de Salt Park Si sabes de cualquier sitio en donde se accede al subsuelo Véase ahí inmediatamente Y activa este desafitrador ¿Qué carajo? Objeto La llave de objeto quitado Ve a la base de Algor Encierra al desfilador Enciender el desfilador Desfilador del hombroso cerdo Ok Creo que nunca vamos a ver al hombroso cerdo amigo A ver ¿Qué tenemos por aquí? La verdad La basura debería borrarla una vez de acá A ver Por acá que hay No hay nada más A ver que por acá Esto puedo abrirlo Eh Cuarta de atrás de Algor Ok En las alcantarillas ¿Quieres que vaya a las putas alcantarillas de nuevo? Oh Vale Vale A ver donde tengo que ir ahora De ley seguramente tendré que volver a las alcantarillas No Esta es la casa del hombre de Jimbo El hombroso cerdo Localiza el lugar Idóneo Bajo South Park Donde usar Eh Localiza el lugar idóneo Bajo South Park Donde usar el desfilador Creo que ya sé a qué te refieres Idiota Pero creo que quieres que vayas A los suelos otra vez Ok Vamos a ver Qué es lo que se separa A ver De ley quiere que vaya Al culo del mundo Bajando A ver Odio que al cada rato Tenemos que cambiar las cosas Vamos allá Turururu Hay 30 chimpocos Masukutu Pero que me darán por los 30 chimpocos O sea Me dan algo O alguna estupidez y media Se definirá esto Ah sí Mierda Mierda Ah Odio las ratas Sí Lo que tú me digas Jimmy ¿Qué le hago? Joder Ok Aquí voy Ay No puedo darle a la rata ¿Sabes qué? Al carajo Mierda Ay No, no, no Ay Ay Espera 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 No te sientes ahí Que después se me cae el cordón Listo A ver Batalla esta de Jimmy A ver ¿Qué es lo que hace la ballesta? Pusa X Cuando la ballesta Ok A ver Vamos a ver Eso era todo Uy Uy Toma esto Uy ¿Cuántas ratas hay aquí? Pero que carajo Ay Tiene como 182 de vida No me jodas Tomen esto Muerte rata Que te den Muerte Oh oh Ya lo derrotamos Uy ratas asquerosas Entrégale los datos de disfriador Al Gore Eso era todo Eso era todo Que mierda Puedes personalizar el traje de tu Madre p*** Vale No sé qué hacer Joder No sé Vale Lo único que sé es que Si de Al Gore Me va a dar un arma Muy poderosa Más adelante Y además eso me va a ayudar bastante Así que Sea mejor que vaya A ver A ver dónde está Vamos allá Los enemigos ardientes reciben daño cada turno Ok Eso sí es buena idea saberlo A ver Al Gore Tengo tus datos Aquí están No me digas Misión completada Hombre Oso Cerdo Por fin Me largo Adiós Vale Objetivo completado Entrega los datos Desafiador al Hombre Oso Cerdo Vale Vamos acá A ver Tengo las misiones Vale Voy a hacer una misión secundaria De paso De que estoy yendo por acá Pues Pausa En vez de excitarme Me siento avergonzado Vale Espero que no se esté jodiendo la grabación Porque he tenido que hacer una pausa pequeña Y la mierda es que Ahorita me han jodido ya la grabación Y no espero que no se haya jodido nada No es en serio Espero que no se haya jodido nada Vale A ver Ok Otra misión Restaurar el equilibrio Vale Hay otro que está en el parque Lo bueno es que está cerca Así que no hay pa' tanto A ver ¿Dónde está ese estandarte? A ver ¿Dónde está ese estandarte? Suponía que estaba por aquí ¿No? Ahí está Listo Mierda A ver ¿Ahora dónde? La ogra Claro Claro Acá lo que me pidió Están de su hermana Pero todavía creo que no estoy listo para eso Y acá está De la misión de cacería de Jimbo Cacería Canciones mágicas Habla con Bill En el ranchero De la granja local Ok Ahí está lo de Bill Acá está lo de la ogra ¿Dónde está más? Acá hay otro Estable de equilibrio Destruir el estandarte De la humanidad De vecindarios Y acá arriba Hay otro ¿No es cierto? Cadería de Jimbo Cacería de Mayor Jimbo Cacería de Mayor Jimbo No Ese es otro Vulcano Y restauración de equilibrio Restauración de equilibrio Vale Entonces Voy a hacer la misión principal Porque seguramente Ya me están jodiendo Después más tarde Porque ya tengo el café Ya tengo lo demás Ahora no me falta El resto ¡Ah! Aquí está el otro estandarte ¡Ya está! Vale A ver ¿Puedo agarrar eso, coño? Listo Vale A ver ¿Me falta algo más De los niños de la cuadra O aún así? Porque dice Forja la alianza Con la escalería de Mayor Jimbo Vale Voy allá Vale Ya tengo el café Y tengo lo demás Así que me imagino Que ya tengo todo Para que me puedan ayudar Los góticos Me imagino Ahora sí No No, todavía no Vale Entonces ¿Qué me falta? Misiones A ver No Esto es vulcano No Esto tampoco No No me digas Que no consigo el café Por favor No No tengo idea No No tengo idea Que es lo que me falta Porque ya tengo lo demás ¿No? Restauración del equilibrio A ver Las misiones Forja alianza No Me dice A ver Acá está Dirígete a la escuela Y habla con los niños góticos Pero eso es lo que hice ya Encuentra Una cajetilla De cigarrillos Por ahí En Saupa No me jodas Está en el Jimbo Puta madre Da No mames Me viene la cajetilla Ay vale Voy allá ¿Cómo se llega hasta Jimbo? Pero ¿Dónde puede haber Una cajetilla de cigarrillos? En Jimbo Tendrá Oh Los niños Púdrete Tú ustedes tienen cigarrillos Así que los necesito Urgente ¡Tomen esto! Asqueado y todo Jimmy Espero que sepas lanzar Esa huevada Toma Oh oh No, no, no Jódete Puñetazo de miñón Mierda Demasiado lento Demasiado pronto No, 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 no Joder Vale Usaré mi botella Que te den Que te den Oh oh Eso es malo Toma Uh, estamos perdidos No Arturdido Oh oh ¡Ay, ay, 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 ay! Puñetazo de miñón No, no, no A mí no Wey Oh oh Ok, ok Objeto Curativa Dame Ya está Ok Habilidades ¿Qué tienes de habilidades? A ver Canción de Subidón Subidón Jimmy canta una canción Y que debilita a los enemigos Y fortalece al grupo Vale Aporrea Cuanto Jimmy tartamudee Y ahora, por una extrema There once was a maiden from Sto- Sto- Empeza a porrear From Sto- Stoneberry Hello She didn't talk much But boy, did she swallow Y ahora, no Boy, did she swallow Ahí está Iiii... Y ahí está The maiden from Stoneberry Who is also your mom Eso es todo Perfecto Dale Mierda Toma Toma Coño, 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 coño Uy Yo no esto Uy No, no, no Ya me quito todo, huevón Necesito Resucítame Jimmy Vale A este le queda un culo Toma Oh, oh No, no, no Oh, rayos Demasiado pronto Tranquilo Jimmy Yo haré mi trabajo No, no Sabes que da el carajo Con este Ah, 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 ah Uff Ya está Dale Es duro Jimmy Listo Oh, oh No No Muerte Que te den Esta vez Os daré mi poder Culero Toma Ni yo sabía Que lo lograríamos Cajetines, cigarrillos Perfecto A ver Me quedo con Eeeeee No, es No A ver Ay, no, no, no Su pata se queda atorada En el cable Ay, la madre A ver, a ver Espérate, espérate Ya está ya Ya está ya ¿Ves? Ya está Ok, perdón Es que se Se cuela Y ya ya no se puede sacar Listo Ok, entonces ya tengo cigarrillos Ay, Dios Jimbo, todavía no voy a entrar No, mensaje de Algor ¿Qué querrá este pendejo? A ver, ¿qué dice? ¡Timi! Tengo montada una fiesta temática de hombre oso cerdo Hay mucha gente aquí, guay Es indignante que nadie se preocupe por el hombre oso cerdo Ante, por aquí, súper en serio lo digo Vale, vámonos de aquí Ok, ahora ya puedo hablar con los niños góticos, ¿no? Para que me puedan ayudar Vale, aquí vamos Puedes usar la opción examinar para el combate para obtener más información No, creo A ver, ya tengo todo lo que me pidieron ¿Ahora qué? ¿Un casi? ¿Un casi? ¿What? Me estás jodiendo Ay, Dios ¿Es en serio? ¿Quieres que haga eso en la reunión de Lampa? Ya sabes cuánta mierda he pasado, tío No seas así Vale, ¿a dónde tengo que ir ahora? A ver, dijo en la reunión de Lampa Así que debe ser en esta cosa de aquí Estoy cerca ¿Para qué carajo quiero usar eso? Vámonos 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 Vale, vamos Tenemos que ayudar a este idiota Que nos deje en paz No me digas ¿Es en serio? ¿Tú lo sabes? ¿Estuviste conmigo cuando nos impusieron la sonda anal? ¿En serio? ¿No sabes cuál es mi nombre? Chaval Yo no puedo hablar Tío, estás diciéndote que hoy te eres un pederasta de los cojones Así que no hables Así que no hables Si el PTA no va a hacer algo sobre el TACO BELL O el resto de nuestros padres ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, mierda Oh, ok La hemos cagado, pero bien Objeto, quitar los cigarrillos, vale Eh, hola ¿Qué diablos con respecto? ¿Por qué, son una buena ley? No sé, tú dirás Hola Me pidieron que lo hiciera aquí A ti todavía te jode que tu mujer se murió A ver por aquí Ya, nuevo mensaje de Algor A ver No me digas Vale, escondite desaprovechado Vale, tengo que poner esta cosa aquí A ver ¿Qué haces? ¿Me estás jodiendo? Ay, no me digas ¿Cómo puedes ver que me controlo los peros? Ay, genial Un poder del... Tío, ¿estás seguro de que no eres pederasta? Eso sonó muy pederasta No, es en serio Sonó muy, pero muy pederasta A ver, ¿ahora qué quieres? Puedo decir que tienes potencial Pero tú eres indisciplinado Déjame enseñarte lo que quiero Ven a mí Tres a mí ¡Vamos! Ok Así... No, 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 no ¿Qué? ¿Te llamaste a alguien que te jodiendo a alguien? Te lo fallaste por un milio ¡Tres de nuevo! Vale, vale, vale A ver Falló ¿Qué? ¿Te llamaste a alguien que te jodiendo a alguien? Te lo fallaste por un milio ¡Tres de nuevo! ¿Cómo quieres que lo haga? Dale abajo y... Falló ¿Qué pasa? A ver Apunta hacia abajo Falló Pero si estoy haciendo lo que dice Vale Falló Vale, 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 vale No, falló otra vez ¡Qué raro! Vale A ver Falló O sea, solamente me está diciendo R Vale, vale Voy a intentarlo a ver otra vez ¿Qué pasa? No, nada Pues no sé ¿Qué quieres que haga? Creo que tengo que hacerlo dos veces ¿No? Solamente así Mantenerlo No A ver Creo que es más Solamente presionarlo así Uno Ahí está Ahí ¡Puta madre! Vale Ahora creo que ya lo intenté Ya lo logré A ver Primero hacia abajo Dos veces Vale Voy a intentarlo A ver Espérate Uno Dos Genial Ahí está ¿Ves eso? Tu farto está ahí en algún lugar No me vino a cerca Entonces ¿Qué haces cuando la gente puede bloquear tus farnes? Espera ¿Pueden bloquear mis farnes? Para controlar tus farnes Para mover y liberar A un momento y lugar Voy a enseñarte un farno llamado The Sneaky Squeaker ¿Qué? Que se vuelve tu mayor alineado ¿No me crees? Pese a bloquear mi ataque Vale ¿Cómo lo hago? ¡Joder! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿En serio? ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¿En serio? Mantener hacia abajo R Moverlo un poquito A la izquierda Y... ¡Joder! Vale Mantener Mantener Y decir Derecho hacia abajo ¡Pucha madre! Vale 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 Voy a sujetarlo A ver Ahí 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 No puedo omitir esta parte No puedo omitir esta mierda Paso No entiendo ¿Qué quieres que haga? Vale Vale A ver Ahora Por ahí Entonces Lo mantengo Lo mantengo ¡Ahora sí! Ok Ok A ver A ver Mantengo Ahí va mi pedo Así Y Y Y Y Toma ya Hey ¿Habéis oído eso? Suena como un chipmunk ¡Ja, ja! ¡Hostia puta! Muy, muy bien Ahora Usa lo que te enseñé Para despegar dentro De esa tacobel Vean lo que están Y reportan aquí Y no importa Lo que suceda Nunca Farte En los bolsos ¿Tienes eso? Ok Ahora Pues ¿De qué carajo Hablan todo el mundo De que no quiere Que le tire pedos En los pelotas De alguien Bueno Me unirte con Randy En el baño Dirigente de completo Me unirte con el Randy Vale Vámonos Creo que voy a mantener Este traje Un poco de tiempo Así que creo que Lo voy a sacar Sus objetos Elimina Al Gore De tus amigos ¿Cómo se hace eso? A ver Pa ¿Cuántos mensajes De Al Gore Creo que el Hombre de su cerdo Está afuera De mi base secreta Ahora mismo Es él Un barreteo ¿Habéis sido Agredidos Tú o alguien De familia Por el Hombre de su cerdo? Hola Soy Al Gore ¿Por qué no respondes A mis amigos? ¿Estás ahí? Contesta Por favor Por favor Por favor Por favor Joder Ok Si voy a tener Que usar Al Gore Esto Voy a tener Que ponerle habilidades Gana una Pepe Autocura Esto también Voy a tener Tiene pa dos Bien Esto Esto Y Esto Vale Ahora Esto Ya está Vale Entonces Sería todo Vámonos Nuevo mensaje De Al Gore Es en serio Elimina Al Gore De tus amigos Al Gore Nuevo mensaje Nuevo mensaje De Al Gore ¿Cómo elimina Al Gore De mis amigos? Ah Aquí hay otra A ver ¿Cómo elimina Al Gore De mis amigos? Contesta Por favor Por favor Por favor A ver Misiones Mapa Tengo que hacer Una misión allá Si Al parecer Si Elimina Al Gore De tus amigos Vale Vamos allá Lo bueno es que Aquí hay uno Eso para viajar Rápido Y también Tengo que hacer Algo de Maki Así que Allá voy Vamos allá Timmy Jimmy Ay como los odio Cuando a veces No recuerdo sus nombres Valetas de Maki What the fuck Claro Olvidé que Maki es Compulsivo O como se llame De esos tipos Que hacen de Si ya Recuerdo cuando Recuerdo que Al Gore De decir Maki tiene un problema De eso De que es Acumulador Por un motivo De que lo violó Un Un acumulador Cuando era chivolo Va Sigue los mensajes De Al Gore Muerte De la rata Uy Pero por donde Tengo que ir Eh No Tengo idea Donde tengo que ir Tomen ratas Tomen Odio las ratas Ah Eh Aquí hay algo Ah Cuanto mensaje De Al Gore Uy Aquí está Esta cosa Que es para Vamos allá A ver Que hay aquí Eh Listo Busón De Maki Busón Vale Vale La misión La misión De Maki Ya termino Ya A ver Quiero ver Eso Escondiche Acércate a la unidad De Gull Dove De Maki A ver Que dice Acércate a la unidad De Gull Dove De Maki De señor Maki Y deja ahí Su monitor Donde Exactamente A ver A ver A ver A ver Voy a ponerme aquí No sé Donde tengo que poner Su monitor Ahí en donde están Los monitores Si Ahí Listo Vámonos Y ahora Hablemos con Al Gore Al Gore Deja de mandarme Mensajes Coño Que carajo Pero que demonios Al Gore No me digas Oh dios No 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 Que No Joder Toma esto Pudrete Al Gore Pudrete A ver Si puedo eliminarlo Toma Oh no Vale Que lo has queado Eso es bueno Muérete Al Gore Invocado El servicio secreto Oh venga El servicio secreto No A la mierda Magia Puedo usar la magia No Es el Shiryu Ponte magia De distraer a tus objetivos Dejándole vulnerables A los ataques Pero no tengo mana Para eso Verdad Vale Sabes que Al Gore Te vas al carajo Vale Ahí voy Toma 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 Oh rayos Acorde de poder No se pa que sirve eso A ver Comien su vida Nana Jimmy canta el duerme A los enemigos Implementados Jugar a sus turnos A ver Pulse el botón Que se muestra Ok Ah es como Hitter Hero Otra vez Ahí está Éxito Se quedaron dormidos Perfecto ¿Qué haces Al Gore? Uy Mierda Tiene poder El hijo de puta Tiene bastante poder Uh oh Siguen vivos Estos idiotas Allá voy Mierda No lo tengo Bastante poder Solamente le estoy Haciendo un dañito Pequeño Vale Intercambio de amigos Voy a necesitar a Kenny Kenny Necesito tu ayuda Si si Ya se Ya se Ya se Oh oh Ay hijo de perra Estos usando Uh oh Estocada No Au Voy a perder Ay hijo de perra Ok Donde están sus habilidades No Estas son las mías Patan los huevos Patan los huevos Toma ¿Te gustó? Ok Espero que tu habilidad Con los Con las ratas Nos ayude bastante Vamos 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 Ya está Vayan Vale Eso es bueno No Joder Oh dios No Déjame algo No Ya perdimos Verga No me digas que tengo que matar de nuevo a Algor O la batalla Por favor Porque no voy a poder hacerlo Vale Algor todavía no podemos derrotarle Así que de otro momento voy a tener que hacerlo O que consiga un arma más poderosa Una de las dos Vale A ver a donde tengo que ir ahora Eh Cacería Mayor Jimbo Y Los problemas Este es aquí Voy a ir desde la casa de Jimmy La casa de Token A ver Aquí está Joder Síguelo Me salió en Algor Quisiera terminar con él Oh No me digas Oh dios Oh dios ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? Es una pregunta simple Si esto va a ser una gran venta de Taco Bell ¿Se sirve en Chiritos? Creo que tenemos un derecho a saber ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya lo mataron? Muy emocionado Pero por tu seguridad Queremos que te quede claro De la zona de construcción Acaban de matar a Mark Oye Pero si no ves que le acaban de disparar Justo en la cabeza Oh dios A ver Gracias por tu dinero Ah Fugitivo Selecciona un momento Mueve a abajo Y dispara hacia arriba Vale Eso es con el Sí A ver Quiero escuchar No la risa de Karman Ah Pensé que podría Vale Entonces Tengo que usar Este Chirrido ¿No? Ahí va Ah ya Yo puedo decir Dónde va a ser ¿No? Controla el pedo Con el Ese lugar En el que era pulsada Para derrotarlo El personaje de Saltados Con el pedo Cuando lo hagas Derrotalo Acerca a él Vale Vale Entonces Saltados Ahí va Verga Ahí estaban resaltados Los dos Ahí Tietita ¡Verga! Ya vale 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 A ver A ver Ahí voy Ahí voy Ahí voy Me largo Los amigos No pueden usar Habilidades especiales Y siempre Vale Eso es malo No creo que Esto se ve Como un taco Oh oh Él ya sabe Que está Electriquitada O sea que Ya no puede Usarlo ¿Verdad? Vale Ahí va Amigo Síguelo Tú solito Sigue al pedo Toma eso Chúpate esa Quedo con eso A ver Que hay por acá Eso es lo que yo tenía puesto ahí ¿Verdad? Sigamos adelante Ah Espera 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 Que hay algo interesante A ver Una masa A ver Que habilidades tiene esa masa A ver Masa nivel 7 Martillo de poder Uy Este tiene más habilidad Vale Este le puedo poner fuego Que le den a los fuegos Ok Creo que por aquí Podía entrar A ver Que tenemos aquí ¿En serio? ¿En serio? ¿Nazis? ¿Zombis? Oh Dios ¿Pero qué tiene que ver Los nazis Con los alienígenas Y los zombies? Sí No es poco originario Hacer una película De eso ¿Es en serio? Wow Que mala manera De decir que Yo ya tengo Esa cosa Para que me jodas Vale ¿Qué hago? ¡Joder! ¡Se ha escapado Un nazi! ¡Corre! ¡Oh rayos! ¡Mierda! ¡Puto nazi zombie! Pues ahí voy ¡Toma! ¡Qué tequen! ¡Cabrón! Al menos este Más difícil De derrotar ¡Alejate de mí! ¡Qué te ven! ¡Toma! El loot Es más fuerte Que la espada A ver ¿Qué tienes tú? ¡Traje Del equipo SWAT! Bien A ver ¿Qué me das? A ver Es nivel 8 Bien Me lo quedo Por ahora Me lo tendré Que quitar todo Vale ¿Qué tiene esto? Me lo traté de dar Más cuerpo a cuerpo Bien Y estos guantes ¿De dónde están? Acá está El guante SWAT No, no, no A ver ¿Dónde están Los otros guantes? Que te ha puesto El de los nichos guóticos Serenígenas Le he puesto Acá está No, no, no Quiero quitarlo Ya ¿Por qué estoy guardando? No, mierda Todo esto lo voy a quitar Porque seguramente Más adelante voy a necesitar Ya, a ver Ahora estos guantes Los cambio por el de nivel 8 ¿Dónde está el nivel 8? Aquí, estos Y les pongo De vida Listo A ver ¿Qué tienes tú? Un OCB ¿Acá qué hay? No hay nada interesante acá Pausa Tenemos dificultades técnicas Por favor No se pierda Vale Tras otra pausa Joder ¿Cuántas pausas voy a tener En este gameplay? No lo sé Vale El equipo Creo que puedo hacerlo Para derrotar al Gore Me imagino Que con esto Podría derrotarlo Así que vamos allá Dame la grabadora Sigue el Necesito derrotar al Gore Necesito derrotarlo Gober Go Go Y no me jodas Vale Tenemos esto Vámonos Por dónde Nos podríamos ir Vámonos De aquí A la mierda Ya se nos vino El carajo Todo Los zombies Nazis Están por aquí No No Me pego primero Joder Me pego primero Verdad Mierda Estocada Tenía que ser Estocada No Mierda Jodido Ay Monzos Joder Necesita recuperarse Donde está No me digas que ya no tengo Joder No tenía Verdad Puse un soy pequeña Vale Lo siento Jimmy Pero necesitarás esto Claro Listo Vamos a darle Vale Vale ¿Cuánto tienen estos enemigos? No son tan poderosos Voy a darle a este primero Toma Tostofrider Que te den Seiscientos No Toma No 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 A ver Que te den A ver Jimmy Ataquen Vale Un nuevo ataque Voy a usarlo a esto Que te den Sangrado Ese es bueno Vale Dale Jimmy ¿Cuánto faltará? ¿Cuánto de mutantes? No Odio esas armas En serio Las odio A ver No Ya no puedo derrotarlo Con esto Así que voy a tener Que usar esto Nomás Perfecto Estoy sangrándome Uy Estoy sangrándome ¿Qué te den? No ¿Qué pasó? Ah Estoy cegado No 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 Ataca de nuevo Coño No 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 tengo objeto Puta madre Oh dios Estoy perdido Estoy perdido Si no lo derroto de esta Perdidos estamos Vamos Pensé que moriría Bueno A ver ¿Qué tienen? A ver A ver Este no tiene nada Vámonos Joder 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 Con estos tipos Creo que con esto Ya puedo derrotar al Gor ¿No? Por favor Díganme que sí Porque ya estuve jodido Con algo En serio Estuve jodido A ver Primero le daré esto a Randy De una vez Para que me deje en paz Y después ya Le diré al Gor Si de pelucas Sin el de maquillaje Pueden curar Joder Vamos Vamos Jimmy Tenemos que hacer esto rápido Antes de que sea demasiado tarde Joder Debo terminar con el Con el jodido Al Gor En serio Aquí tienes ¿Qué es esto? Es una grabación Hay datos aquí ¿No le dieron algo? ¿Qué tipo de Taco Bell Va a ser? ¿Cuándo se van a hacer Taco Bell? Shh Shh Ahí está Sí, ya lo sé No me digas No me digas Hay más que esto No es una simple Taco Bell Que estamos感じando Es la más gigante Taco Bell Que nunca se construye ¿Ves? Desde que todo Todo lo que De los tacos Taco Bell Pensó que Pueden hacer lo que quieran ¿No se van a hacer? No en nuestra ciudad O sea, van a ser una ciudad tipo Taco Bell Claro, ahí está, listo Gracias Problemas de lampa Aquí tienes Sí, claro, ¿por qué no? Igual así me consigo más trazas Listo, vámonos No sé si hacer la misión de Al Gore Pero seguramente lo tendré que hacer ¡Joder, zombies! ¡Zombies! Se están comiendo a las personas Llevaré la foto a los niños góticos Ya voy, ya voy, vamos Joder, olvidé mi traje Ay, olvidé el traje, maldita sea A ver, ¿dónde está? Sombrero gótico Eh, traje gótico Guantes góticos Vamos allá ¡Puebones, ya estoy aquí! Ahí tienes ¡Wow! ¡Lo hizo! ¡Sí! Sí, pero aún no es gótico Tiene que pasar el final test ¿Y cuál es? Puedes parecer gótico, Frodo Pero ¿puedes danzar, gótico? ¿Los góticos danzan? Café y un cigarrillo ¡Se bailar! ¡Mierda! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Ya no sé cómo bailaría! Hace tiempo que no juego estos juegos así de tipo Guitar Hero ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Puta madre! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! Vale aquí voy ¡Ahí voy, puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Ah! 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 ¡Ahí va! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ahí está! ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? ¡Es legado! ¡Lo sabía! Gracias. ¡Por fin! ¡Gracias! Inconformista. ¡Vámonos de aquí! Pero antes... A ver... Sombrero del SWAT... Eh... Ya le voy a quitar todo... No, le voy a quitar esto a lo del SWAT porque... ...le voy a necesitar. Ya. A ver, esto me voy a poner el del SWAT. Y los guantes del SWAT. Listo. Vámonos de aquí. Con la... Con cada vio tendrás una mejora de habilidades que elijas. Me oculta a los niños góticos. Vale. Franklin, Pete, Michael, Gerrieta, el señor Mackie. Vale. ¿Dónde están mis cosas que son de habilidades? Me quedaré con esta. ¿Qué es esto? Elimina las mejoras de todos los enemigos, no solo las del blanco elegido. Chicos. Vámonos de aquí. Voy a enfrentarme al nuevo Algor. Creo que ya tengo suficiente habilidad y todo para poder enfrentarlo. Porque ya estoy jodido con esos mensajes de Algor. Vamos, Jimmy. Elige por los humanos. Elige por los elfos. Uy, esto va a ser una mierda. Allá voy. Sí, 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 sí. Ya lo sé, huevón. Vamos a enfrentarnos. Pues vamos allá. Uh oh. No. Toma esto. No nos joderas con tus jodidas. No me digas, Algor. Ok. Esta vez sí te puedo derrotar, Algor. Te derrotaré. Toma. Ok, Jimmy. Dale. Vale, no estamos haciéndole mucho daño. Puta madre. Vamos a enfrentarnos con el gobierno secreto otra vez. Este no es su presidente. Es una mierda de presidente. Oh, venga. No le hago mucho daño a los gobernadores. ¡Nada! ¡Nada! No hice nada de daño. ¡Mierda! Uh oh. Estocada. No. Au. Mierda. Sublime. ¡Ay! ¡No! ¡Jimmy! Me suscita, amigo. Todavía tenemos oportunidad de derrotar a Algor. Vale. ¿Ahora qué puedo hacer? Eh... Estoy jodido. Vale. A ver qué puedo hacer. Eliminalos. Elimina las ventajas de tus enemigos. Puedo eliminarlos a todos. Pero... No creo que me vaya a servir eso. Eh... Puntillo de los huevos. Te daré a ti. ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Toma! Al menos le dice bastante. Vale. A ver. Tus habilidades. ¿Qué tenemos? Canciones de sucesivo. Eh... Sueño. No sé cuál de los dos podríamos usar. Eh... ¿Sabes qué? Vamos allá. Ahí va uno. Ahí está. Ahí está. Eh... Ahí está. ¡Listo! Más habilidades. Que le den a ellos. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Toma, Algor! ¡Uno eliminado! Puta madre. Ya tenemos a un culo. A este tipo ya me jode. ¡Que te den! ¡Ah! ¡Toma este pedazo! ¡Pum! ¡Joder! No le hemos hecho ni un carajo a ese tipo. ¡Ay! ¡No tengo agua! ¡Estamos jodidos! ¡Que te den! ¡Toma! ¿Quién es ese tipo rubio en serio? ¡No! ¡No! ¡No te me mueras! ¡No te me mueras! A ver qué tiene. A ver, a ver. Necesito curación, 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 curación. ¡Te dan de salud! ¡Que te come, 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 come! ¡Listo! A ver... A este no sé qué carajo le pasa, pero a este tipo ya no le puedo derrotar tan fácil. ¡Toma! ¡Puta, puta madre, puta madre! ¡No! ¡Maldito Algor! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Revive! ¡Revive, Jimmy! ¡Revive! ¡Necesito tu ayuda! No, 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 habilidades Te daré una patada en los huevos, cabrón Ya me estás jodiendo Toma, ya está Nuevo ataque Al gol o al otro Al del gobierno Toma Mierda No, no, Jimmy Puta madre, acá de rato voy a tener que estar salvándote la vida, Jimmy Que te den Algor, que te den En serio, que te den A ver, espera, espera No, no puedo usar el ASEA A ver Que te den Algor Toma Ataque nuevo Vamos allá Toma Algor Toma Sublime Oh no Joder, está recuperando vida El hijo de puta Globo de Agua Lanza a estos enemigos para quitarle las bonificaciones Eh, no sé Es que todavía no tengo mucha vida Y todavía mis burritos ya se acaban A ver, a ver, a ver Salud No sé a quién dársela Se la daré a mí Ahora habilidades Que se duerma Mierda Mierda, éxito, 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 éxito Está dormido Mierda Sigue recuperando vida El hijo de puta Pero cuántas veces te vas a morir Jimmy No, en serio Cuántas veces te vas a morir Porque a cada rato no te voy a estar recuperando Habilidades No tengo ni un carajo Y ya usé mi combo Para poder darle comer Y este idiota Aún sigue teniendo Esa habilidad De la mierda Ya deja de jodernos Algor Vale, objetos Eh, no, no sé Objetos Lanza este puñado enemigo Y asquéalos Eh Voy a lanzarle este globo de agua No, 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 no A ver ¿Qué es lo que me da? Potencia de fuerza Ese sería PP, ¿no? Tu ataque y defensa Aumenta tu ataque Poción de fuerza Dásela a mí Ya Ahora En habilidades Ya no tengo ni un carajo Para usarla Y en esto Puedo usar Voy a usar Stan Porque tú ya me estás jodiendo Pues ya me dirás tú, chaval Porque ahorita estamos bien jodidos A ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que me da? No, esto es poder Mana Poder Poción de poder Vale, dame Listo Ahora habilidades Patada en los huevos Vamos por Algor Toma Puto Algor Déjame en paz Algor Te lo digo en serio Déjame en paz Estana roja Un escudo Disco Control Objeto Disco Puede encargarse Objetivos aleatorios Rodatorio Estana ejecuta un ataque giratorio Con espada Que golpea a varios enemigos No sé Marca de muerte Que le den Dale, dale, dale Vale, la defensa ha bajado Dale un ataque Cuando veas Ok, vamos allá Eso no ha hecho Ni un puto daño Stan Ahí vamos Algor Sublime Otra vez eso Ven Oh no Puta madre ¿Es en serio Algor? Toma tus beneficios Y vete al carajo Arro A porrea Con A Y a continuación Pulsa A continuación Pulsa X Cuando veas esto Ok, ahí voy No sé que hice Habilidades Esto Vete a la mierda Algor No sé cómo eliminar Algor Patada de los huevos Ahí voy Mientras no use sublime Puta madre Vale, a ver En habilidades Solo tienes esa Objetos Poción de fuerza No, no Fuerza no Fuerza no Fuerza no Necesitaré que me das eso Amigo Necesito esto Para poder derrotar Algor Toma No le hemos hecho Nada de daño Nada Toma Algor Hijo de puta Con tus golpes No está incendiado No está incendiado Maldita sea Toma esto Algor Por favor Por favor Por favor Conmigo Ahora Conmigo Vale, vale, vale Mi mazo Puede darle ese golpe Fuego Ya le estamos a punto De derrotar Mierda Ya no está asqueado Un objeto Un objeto Tírale mierda Tírale mierda Si no le damos eso Nos joden Ya casi lo derrotamos Están Eres el peor presidente Que haya visto en mi vida Sublime otra vez Mierda Oh mierda Mierda Si Lo derrotamos Joder Maldito Algor Maldito Muerte Vete A la mierda Vete A la mierda Algor Te cojones Te odio Con toda mi alma El peor presidente Que he visto En mi puta vida Eres un perdedor Hijo de puta Ay, gracias al cielo Ay, ya me siento bien Eh, que carajo es esto Porra Anti-hombre Oso-cerdo Vale No hay nada más Solamente esto Vaya mierda Ah, se ha ido Vale, a ver ¿Qué es esta porra? Es de nivel 8 Bien Le puedo poner De hielo O trueno Voy a ponerle fuego Porque eso me ayudó bastante Esto tenemos algo más Que sea de nivel Ah, solo tenemos esto De nivel 6 Que mierda Vámonos Stan Tú me has ayudado bastante Y vámonos Joder He hecho ya una mierda entera Vale ¿Cuáles son las misiones? A ver Joder, cuánto Joder, cuánto me has amado Algor A ver, que dice Me han metido aquí Solo para darles A la gente El asco que da De ahí me gusta Vete a la mierda Algor Vale Misiones Obtener Todavía tengo un montón De misiones secundarias Que todavía me faltan Me falta un culo De misiones Vale ¿Qué dice? Para unirte Con la afición De Kyle Contra Carmen Habla con Kyle En su patio Para unirte A la afición De Carmen Contra Kyle Habla con Carmen En el patio Vale Creo que hemos hecho Bastante Y todavía me falta Un culo De huevadas De y media De acá Estas misiones Secundarias Y algunas Son más importantes De lo que creen Así que Voy a hacer Unas cuantas Misiones secundarias Que son de esta O algo que no tenga De eso Y bueno Espero que les haya gustado Este gameplay Nos vemos Hasta la próxima Bye bye